¡Ae! ¡Llego! Arrasas León, Gabón de Noriec, Cuchillo Romero Naiz, eta hasta ahí llegame euskera. Ya está. Se hace lo que se puede, eh. Este sitio me suena, yo he tocado aquí antes, ¿no? Hace tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los grandes artistas que han tocado hoy, a todos ustedes, gente de la organización, os han tratado muy, muy bien. Y no pido un aplauso para mí, pero si no para el gran Juan Antonio Lorente, que es el que va a tocar la guitarra bien. A ver si pongo esto un poco en orden. Y os voy a decir de dónde vengo. Vengo del quejío y del estruendo, de Montoya Citarán. Vengo de un entierro por la tarde, de los duelos que vendrán. Vengo del Enrique y del Roberto, de las canas del mercado. Vengo repleto de su vida. Vengo de la Antonia y la Paquera, vengo del de San Fernando. Vengo del que más grande la tenga, enterraron el romance del Amargo. Vengo a que me dé el viento del pueblo, que Miguel supo soplar. Vengo del de San Fernando. Vengo de la Antonia y la Paquera, vengo de subir con la marea, a encallar entre tus brazos. Vengo repleto de su vida. Vengo del de San Fernando. Vengo del de San Fernando. Vengo del de San Fernando. Vengo de regar con sol y sombra las raíces de mi andamio. Vengo a que me violen las gaviotas, a pincharme en un rosé. Vengo de la Zepa del Emilio, de cartón de contramato. Vengo repleto de su vida. Vengo a ver cómo arde mi castillo de colillas de educados. Vengo de la pala y el capazo del sudor del olivar. Vengo de ese cielo que los míos se comieron a pedazos. Vengo repleto de soledad. Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos. Vengo repleto de soledad. Vengo repleto de soledad. Vengo repleto de soledad. Es que ricasco. De ahí vengo yo. de soledad. Vengo a que me dé de soledad. Vengo a que me dé de soledad. Vengo a que me dé Vengo a que me dé Que mal besa este príncipe me mate No tendrás por ahí un sapo resultón Uno que tenga buen vino Aunque tenga mal color Uno que baile a tres piernas Aunque me pudra la lengua Uno mudo como yo Mal nacido y santa madre Uno que moleste a Dios Yo que he muerto tantas veces Voy a dividir los peces Que he sacado a pasear En una yegua de plata A la que muerden las ratas Por no querer galopar Por dormir como si nada En el filo de una espada Que nunca entra por detrás Por quedarme en esta luma Por confiar a las palomas Que arrasaron nuestro hogar Fuera y todo Fuera y todo Si escapar de mi planeta yo pudiera Llenaría las bañeras con alcohol Seco y duro como el cierzo Resacoso y peleón Como el cante de agujetas Como el llanto de la mina De presente cabezón Bien hallado en mi cocina Bien hallado en mi cocina Desterrado del fogón Yo que muero cada día Resucito en tu alegría Cuando dices al mirar Móntame borrico viejo Que me salga del pellejo Yo te ayudaré a acabar Una fosa pequeñita En esta tierra que grita Y que se quiere abrazar A una lápida que ponga Aquí yace un hombre solo Como fue mi caminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!